amigas del canal el nuevo vídeo vamos a arrancar con las caras de los jugadores iconos los nuevos jugadores iconos en este fifa 21 arrancamos con peter sech en el arco con el casco miren qué detalle del casco muy bueno muy real casquito y peter sech a gilico lo tenemos en inglés en este tipo 21 vuelve como icono con la marca en el medio de la frente la borsucca vuelve a fifa 21 luego de desaparecer más creo que el último que estuvo fue fifa 17 puede ser creo no estoy seguro o fifa 16 15 algunos de esos y desapareció el croata vuelve en fifa 21 no tenemos a matic nada matic perdón bueno va a ser yo también me dice lo tenemos a bidic el ex united no tenemos el defensor de la pista el village arrancamos con philip lamb tenemos el alemán de philip la polifuncional philip la bueno al clic porque ya lo vimos cantona eric cantona la versión middle y baby estoy mostrando las versiones baby y middle de los jugadores después falta las prime y las moment de momento no tenemos tres caras diferente para los jugadores así que me pareció raro eso pensé que gastar un poquito más trabajado el tema de los nuevos iconos con tres caras para cada tres caras diferentes a su carta no pero no de momento las tres caras iguales para las mismas cartas lo tenemos aparte en su insta y car el alemán tenemos a román que aunque se sumó a finales de fifa 20 con el dlc de libertadores lo sumamos en el vídeo podemos a román a román el rey kelme quizás tenemos iconos para esta temporada de después de que termine la copa libertadores quizás habrá algún icono de libertadores nuevo bueno no sé habrá que esperar yo tengo un par de nombres que no llegaron todavía pero seguramente van a llegar más iconos sudamericanos no sé si en este fifa pero en el que viene seguro samuelito lo tenemos al camerunés samuelito muy buena disamuelito tenemos otra vez acech hay varias versiones pero todo con las mismas caras vidich acá de todo todos iguales como pueden ver y eran diferentes diferentes versiones pero todos iguales y lo tenemos a ahí hago al español xavi lo tenemos a xavi que con la cara de fifa 15 parece no como que no le pusieron mucha banda la nueva no tenemos a xavi como nuevo icono el señor el húngaro buscas lo tenemos a buscas a las puertas puede ser una carta muy interesante para los que juegan última y ting y el señor fernando torres una estima que las caras de los iconos las caras que crean la verdad que últimamente no están muy muy buenas le falta más detalle comparado a las caras escaneadas no bueno esperemos que eso mejoren pero esta de torres está está bien no así que esté mal pero como que no sé como que le falta algo aunque bueno este es el niño torres versión premier league podríamos decir no con una aparición donde estaba potente el niño torres vamos ahora con otro buen xavi como vimos antes y creo que ya llegamos a todos los iconos cerrando otra vez con juan al román al riquelme y así vimos todos los iconos porque volvemos al señor buscas señores estas son todas las caras nuevas que vienen con los iconos este esta temporada poquitos iconos nuevos pero bueno y poquitas caras hay una sola una sola se repiten las caras del momento para los demás iconos hay que ver si las versiones prime o moment cambian la cara ponen una cara más acorde a la carta de ese momento pero bueno habrá que esperar de momento estos son los iconos que hay y estas son las caripelas de los iconos nuevos que se agregaron en fifa 21 no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal activar la campanita para estar con todas las novedades vamos a estar subiendo cositas de mod de pc seguramente dentro de poco estén atentos al canal ligas brasileras sumar ligas sumar cositas así que bueno de a poquito el mundo del mod en pc está empezando a moverse seguramente próximos meses esperemos que tengamos novedades está muy difícil el tema de poder insertar gráficos y ese tipo de cosas pero quizás en el día de mañana algunas novedades podemos llegar a tener bueno señores les mando un abrazo chao